muy buenas comunidad veo que hay demasiado nerviosismo demasiado joder tengo además tengo el teléfono que me está pitando una preguntante de cabrera mendoza ha bajado bitcoin que hago que no digo un relax no pasa nada que ahora me dice 43 mil 900 sigo relax si sigue relax ahora lo vamos a ver tranquilo comenzamos bueno se me había olvidado suscríbete me he torrado me he torrado la barbacoa madre mía lo que tiene los domingos ya ha hecho un sol tremendo vale estáis todos como muy nerviosos que los grupos ya ya el más tiene la culpa tal no sé qué otra vez a ver el más puede acelerar el movimiento hay gente que está el domingo de la bolsa están cerradas es decir los grandes inversores pasan de los más que no está no está ahí y yo lo dije el otro día o sea no es que lo más ha provocado que un poquito más de velas y un poquito más de la posiblemente esperada pero de los objetivos que hicimos días allá todavía no hemos llegado o sea es que yo no sé cómo lo veis pero es que todavía no hemos llegado es que aquí estamos empezando a tocar voy a subirlo que luego no se ve a ver si me deja esto vale aquí aquí tengo aquí unas líneas un poquito voy a quitarlas porque las he estado dibujando antes en el canal privado vale no hemos llegado a tocar todavía no 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 está todavía aún falta un poquito tanto aquí como aquí para un primer objetivo con un segundo posible muy abajo ya sé que no mola no sabemos si va a ir o no va a ir no hay que descartarlo nunca sería entrar en un cripto invierno pero este movimiento ya lo hemos visto de otras veces o sea no es nuevo es que lo vengo diciéndolo mucho tiempo y este canal llevamos siguiéndolo mucho tiempo no es nuevo ahora bien si me dices no es que vengo del canal de no sé quién que me ha dicho esta mañana que iba a subir y ahora resulta que me estoy hundiendo y la culpa se la he hecho a ilón más eso es lo fácil poder entonces no me vengáis a mí a decirme historias que no y ahora es más es que tú puedes coger este canal este que llevamos tanto tiempo de esta manera igual que puede romper hacia arriba poder romper hacia abajo y irnos un poquito más y estaríamos vamos a verlo hay que aquí no lo puedo ver pero siempre me pasa lo mismo mucho y estaríamos y si lo podemos vamos en semanas es este movimiento aquí marcó un mínimo y hemos hecho así pum vale este movimiento de esta zona se vuelve vuestra vez a ese este movimiento de esta zona pum se fue otra vez a este este movimiento se fue incluso más abajo ostras y si lo vemos en diario ya flipamos vale o sea a ver mirar pum 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 y no ha pasado absolutamente nada coño donde estoy que me he perdido joder estoy estoy más tonto es que me pone a veces que hay gente que me pone un poquito de mala leche aquí veis este mínimo que marcó pata pum aquí fue incluso más abajo este de esta zona que estuvo aquí pum son movimientos muy similares incluso desde pequeñito ya hacía hacía estas cosas antes de darle estudio y esas cosas vale fíjate aquí abajo por encima de este por debajo de este son movimientos que hace que hace pierde pierde el mínimo este mínimo lo pierde pierde ayer precisamente además lo tengo por aquí apuntado porque es la verdad que lo de tener una 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 comunidad así que estáis todos invitados al telegram por cierto vale es es genial vale porque porque las cosas salen yo lo tenía por aquí apuntado pues que tengo tantos papeles aquí y es domingo un buen día pero lo voy a encontrar porque me habéis dado algo que es genial pero no sé dónde lo he puesto porque era para el vídeo de ayer se me olvidó vale y y pero bueno ahora lo voy a encontrar vamos a seguir con con esto porque si no nos perdemos y y y es importante y es importante seguir con esto pero es que rabios me dan estas cosas bueno la cuestión joder bueno ha aparecido el el ganador del del sorteo ha aparecido porque claro se lo he dicho yo al final me ha hecho un comentario del vídeo de hoy y resulta que que no había visto el vídeo del sorteo ah bueno no me jodas y bueno ya ha aparecido ya ha aparecido se va a Barcelona se va el el ledger ya a ver si se nos hace una foto con con el ledger donde estoy en bitcoin estoy en bitstamp esto es la una resistencia que tenemos vámonos a nuestro sitio bueno yo creo que que se entiende vale no lo que quiero decir que este movimiento de aquella que está haciendo ahora aquí de este mínimo a este otro mínimo pues muy parecido a este a este de este que hizo aquí a este pero eso que va a pegar el puente para abajo de este a este y no pasa nada vale vale no pasa nada es una putada ya lo sé y se nos ponemos todos muy nerviosos no nos gusta pues lo típico pero ya he dicho es que es que este objetivo lo marcamos el otro día no lo hemos marcado hoy o ayer o tal entonces a mí me me la pela y os lo digo así de claro me la pela que veáis el canal de pepito y pepito diga no no que ya ya subimos pues tío si le haces caso pues pues chico a mí que me cuentas entonces yo digo lo que yo veo y lo que veo lo podéis ver cualquiera vale por dios que hay que ser un poquito más 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 consecuentes con lo que se hace y y cuando se entre y cómo se entra entonces bueno estamos un poquito movidos ahí no sé cómo lo he tomado a ver está bien a ver lo hemos perfectamente marcado aquí eh en la zona de entre 29.600 y 31 bits pero de bobeto de bobeto primer bobeto latigazo el esperado el esperado vale está aquí aquí está ahora problemas es si perdemos esto y cuidado vale no no os desteñéis y no olvidéis que podemos joder que podemos perfectamente venirnos y tocar aquí vale 39.500 39.000 lo podemos hacer así chop chop ya lo hizo anteriormente pero sería un movimiento muy rápido eso es lo que esperamos vale también me ha dicho no es que la línea no concuerda pues claro la línea la teníamos con este y este pero ahora que ha pasado que se nos ha venido al carajo entonces lo que decíamos que va a ser una cuña o un canal paralelo de momento bueno de momento no lo que lo que de momento es que trazamos que podemos tocar es un canal paralelo de cuerpo a cuerpo toca aquí un poquito y ya veremos y ya veremos cómo cierra puede de momento el gráfico no está despiporrado está despiporrado eh pero aquí no deja de haber un otro otro canal vale en el que estamos arriba abajo aquí hicimos una m 1 y 2 vale y y vamos a ver cómo podemos ahora salir de este si es que podemos salir teníamos un objetivo vale que estaba en esta zona la zona de 53 pero claro al no haber superado esta zona de soporte y haber perdido este mínimo anterior este objetivo de momento se nos ha despiporado lo que pasa que como estamos comprando en esta zona eh pues nuestro nuestra media nuestra posición ha mejorado bastante con lo cual en el momento que tengamos un retorno hacia la parte superior del canal vale pues venderemos bien y ya está eh la gente que esté en hall no pasa absolutamente nada que eh porque yo veo que muchos tenéis mucha prisa entonces lo que entiendo son dos cosas una aunque habéis metido más de la cuenta dos no tenéis ni puta idea en el mundo en el que estáis eh y eso es peligroso eso peligro para el bolsillo eh siempre hay que mantener un poquito de liquidez por poquita que sea da igual vale eh se pierde mogollón pues claro que se pierde es que es que si estáis viendo anuncios de youtubers o si estáis viendo canales de youtubers que os dicen que no se pierde y que todo es muy bonito es que es que joder los gnomos existen oye pues no sé que yo no digo nada pero bueno ya cada uno que se lo tome como quiera pero esto a ver vamos a ajustarlo bien tenemos un cuerpecillo ahí ahí más o menos vale tenemos aquí un toque y aquí tenemos que no sabemos hasta que no cierre no sabemos es que tiene que cerrar mientras no cierre estamos estamos perdidos más o menos más o menos podemos adivinar que puede ser vamos a subir este aquí más o menos para ponerlo más cerca eh la zona de cierre puede estar por esa zona pero pfff y sería bastante bueno incluso un poquito más abajo casi sería mejor ya tocando ya tocando aquí en la ya ha tocado veis donde la zona objetivo ya ha tocado vale que no me la entiendo yo que me la da Fibonacci o sea que lo que os digo es que lo podéis ver cualquiera hay que saber utilizar las herramientas que tenemos a mano vale nos da un golpe en pocket justo vale lo tenemos justo en la línea justo donde ha tocado y ahora pues lo vimos se pone a rebotar como un loco o se queda en la zona puede guardar aquí un poquito pero pienso que una vez que guarrea aquí ya empezaremos a ir a la zona que el canal paralelo nos diga vale y luego habría que verla en función del gráfico semanal lo que nos pueda decir en base de lo que a lo que ha pasado pero vamos a ver como cierra hoy vale como cierra hoy que tenemos el cierre mínimo de semanas ahí en ese ardo estamos por debajo ahora mismo pero recordar que tenemos un gap en 50.000 vamos a ver si se cierra yo no digo nada pero tenemos uno en 26.000 pendiente a ver esperemos que a 26.000 no lleguemos pero oye los 20.000 pueden ser soporte fue una resistencia durante un montón de años entonces bueno respecto a bitcoin es que poco más hay que decir hay que esperar a que cierre la vila para que nosotros tengamos claro el canal que lo vengo diciendo varios días o sea no es algo nuevo y y vuelvo a repetir antes de que y lo más hiciera el primer comentario el otro día esto ya estaba publicado ya lo tenéis aquí vale con este objetivo o sea que no me venga nadie no me venga nadie a decir no es que lo más manipula el mercado no que lo acelera que lo que da un poco de de fomo a gente que que no que no lo han medido bien sí claro que sí pero eso pasa por seguir a frikis es decir que es muy cómodo es súper guay no dogecoin ha invertido en dogecoin he ganado tal yo el otro día lo dije además que ahí he metido 100 pavos y digo oye he ganado 12 en un rato porque es fantástico pero claro cuando estás jugando con doge estás jugando con fuego estás haciendo que la gente tú y todos vale provoquen lo que está provocando el subnormal el subnormal el subnormal subnormal lo vamos a llamar subnormal que está no está loco este más listo que el hambre este sabe más que los ratones colorados pero está perdiendo una burra de dinero vale y lo tiene que recuperar por otro lado y lo va a recuperar con todos los tontos que le sigan tan sencillo como eso de verdad entonces ya está nosotros vamos a lo nuestro vamos a lo nuestro pero de verdad penséis que que las grandes corporaciones y las grandes empresas le hacen ni siquiera caso que están cerradas están de fin de semana barbacoas dejarlo señor de verdad es que hay veces que estas cosas no no puede ser bueno hemos estado viendo en telegram el grupo de telegram hemos visto ad vale no lo tengo aquí así lo tengo en la otra sí sí con la gestión semana vaya de la marinera vale decíamos que la zona de 2 es el golden pocket que tiene no sé dónde habéis comprado pero desde la desde el golden pocket cuando la soltaría yo vale que es la pregunta del millón tenemos aquí y tenemos aquí vale más o menos sacarle un 10% desde los dos y ya está luego ya veremos vale pero de momento yo es lo que el trade que haría un trade más o menos así luego seguramente va a subir bastante más vale o sea si me preguntas va a volver a 2,40 o 2,60 sí yo vale os voy a decir compras una 1,90 y espérate que os lo digo ahora mismo 1,94 otra 1,83 otra así vale comprar escalonado para luego de vuelta vender escalonado si lo que quieres es de esta es hacerte ya muy rápido pues en el momento que tenga un 10% de beneficio desde los dos o sea decir a 2,20 2 más o menos algo así vale sí 2,20 2,26 2,20 pues ya está bueno eso ya depende de cada uno si la quieres holdear evidentemente yo si es para holo más largo pues los tres puntos que os he dicho y 1,94 y 1,81 creo que era vale buen buena compra para luego irnos y eso que estamos viendo en una hora pero me da igual vale o sea el Fibo funciona en la misma a los mismos niveles lo tires de donde lo tires eh y es como yo lo hago yo os digo lo que yo haría ni os doy una señal ni os digo nada vale yo hago voy a cada uno que haga lo que quiera eh vale link me habían preguntado por link bueno es que no sé si era contra el dólar o contra aquí pero bueno link igual está entrando en zona de compra o sea pa 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 lo teníamos marcado está entrando en zona de compra entrando en zona de compra no quiere decir que o sea desde los 38 hasta los 35 fijaros si hay 3 dólares vale todo esto es zona de compra de momento la empezado a tocar por ejemplo una compra aquí en la zona de 38 otra compra en 36 y otra compra en 35 yo es como yo lo hago vale light coin litecoin litek litek litembergers pues a ver si va a esta zona y luego vuelve a subir no tiene más lo veis no está claro el canal es bastante sencillo no sabemos en qué punto va a llegar pero más o menos si sigue esta tendencia sobre los 267 si más o menos sigue lo que ha estado haciendo hasta ahora pam 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 pues ya nos vamos a 400 para arriba con paciencia llegará a 500 llegar a 800 eso vamos no me cabe la menor duda solana otra de las que hemos estado viendo esta semana pues lo dicho teníamos su zona doradita vale desde que ha estado descansando en ella en ella y con la ma de 200 ya está pasando ahora la de 50 y la de 100 y si pasa esta línea que llevamos hace tiempo pues igual otro trade muy bueno bueno que ya ha sido bueno este fin de semana se ha portado muy bien o sea desde que dijimos la zona golden hasta donde ha llegado ha sido un 20 y pico por ciento si escucháis entre líneas lo que yo digo es bueno y notas entre líneas muchas veces soy muy directo pues ahí lo tenéis caque que lo preguntáis mucho cuatro horas vamos a ponerlo en diario vale teníamos la línea de tendencia que sigue tiene que tocar toque toque si no ha llegado esta vez a tocar vamos a ver si es capaz de pasar la de 50 si es capaz de pasar la de 50 pues nos iríamos a la zona de 68 que ya la tenemos marcada ya estamos desde aquí no sé cuánto es pero otro 15 por ciento joder pues pues ahí está bueno largos y cortos están están creciendo mucho fijaros los cortos de bitcoin como se han disparado un 95,23 bueno por cómo se miden vale o sea pa por eso estamos pegándonos el ostión vale os digo que aquí miréis y seguro que estáis mirando bitcoin como baja como baja como baja en gráfico horario de 5 minutos de 15 pero no estáis mirando aquí vale los cortos perdón los largos empiezan a crecer vale esto es bueno vamos a ver si empiezan a coger otro ritmo interesante o pegar una buena subida y los largos se van al carajo los largos que ganen a los cortos y ya nos vamos a traer para arriba y el mundo es muy bonito y no vuelve a pasar nada pares con el bitcoin tita que hemos cerrado una operación super guay como decía yo de coña en el canal de telegram insisto que estáis todo mundo invitados pues bueno hemos llevado unos días con la operación de tita para sacarle un 10 y algo por ciento vamos la quita las comisiones al final es un 10 por ciento limpio que es de lo que se trata y decía yo que tengo una micro dictadura en el canal y y le dice la gente ay que me quiero salir y le digo yo no 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 que no te salgas que si que estoy calvado que no que hasta que no hagas un 10% no te sales pum un 10% y felicidades a los premiados ahora ahora si tienes parte de la operación vale hemos hecho pero están pues siguen positivo vale si tienes parte de la operación pues puedes aguantar y seguir al siguiente objetivo con ese porcentaje que has dejado o si has vendido la mitad has vendido un tercio has vendido lo que sea vale yo lo que he dejado son los beneficios se van para arriba bien se van para abajo pues también porque lo como lo dejas más o menos son los beneficios pues no te preocupa estrategia hay que tenerla vale um Ethereum Peter pero me voy acordando lo que habéis dicho ¿vale? El tht de Th wouldt df TH aquí está teníamos dos puntos ahora podemos ponerse en cuatro horas se ven mejor ser más bonitos la primera línea esta otra línea, ya la ha perdido, era una línea que tirábamos desde aquí no era la importante, pero sí era interesante era importante tanto en cuanto podía ser la que nos hiciera rebotar de esta primera zona que dijimos que podíamos comprarlo vamos a la siguiente, 0.69 aproximadamente un poquito más arriba, un poquito más abajo, no lo sabemos yo marco zona, 0.70 es una buena zona para empezar a comprar, y si cada 0.61 ni te cuento vale tiempo, no lo sé, no lo sé porque como está el mercado tan raro, pero es un objetivo que yo tengo claro, y es una entrada para mí luego ya cada uno que a la hora le dé la gana como siempre, fijaros que además con esta línea de tendencia que estamos llevando la que ha cosido, que ha sido resistencia, soporte, resistencia tiene que venir a soportarse sobre ella, y más o menos aquí, en esta zona coincide perfectamente una caída, a soportar una caída rápida no sé lo que va a pasar con el mercado mañana por la mañana o esta noche vale, no estéis vigilando dejar vuestras posiciones bien puestas y tal IOTA, que hablábamos de IOTA y decíamos que tenía que hacer lo suyo igual, lo ha hecho, ha pasado la resistencia ha pasado esta zona, se está apoyando en ella y ahora le toca reposar un poquito porque la lucha de IOTA es importante creo que es una oportunidad de compra para holdearla vamos a ver cómo termina la semana y lo ideal sería que en diario a ver si cierra por encima bueno, aunque si cierra, pegado a ello y no nos hace una vuelta como hizo aquí vale, hombre, las velas son un poco diferentes ya ha consolidado bastante en la zona con lo cual, a ver si pasa por encima de esa zona y la dejamos ya que empiece es esta este pico que hay aquí pam es donde estamos y es la resistencia que tiene ahora mismo si la pasa, pues oye volaré podemos volar porque bueno entiendo que tienes una zona de consolidación o puedes seguir subiendo puedes seguir subiendo perfectamente hasta ella entonces, IOTA os lo he insistido varias veces a lo largo de la semana también que luego no se diga que el que avisa no es traído es avisado CABA 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 lo que decíamos está llamando a la puerta pam 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 puede que haga otro apoyo en la línea un poquito más arriba y vuelve a llamarla y ya por fin rompa esa zona la figura clarísima vale un triángulo ascendente no es una cuña es un triángulo ascendente mínimos subiendo y que se paran siempre en la misma zona al final romperán que más tenemos por aquí así interesante que podamos ver me gusta estoy haciendo una super una super bandera de toros está ganando ganando tiempo y fuerza de mercado está cargando el tirachinas y ya veremos Matic brutal no digo nada pero tenéis que ver vídeos anteriores estábamos hablando de Matic de la banderita que estaba haciendo yo no la he cogido vale o sea no la he cogido porque estaba a otras cosas mala suerte eh nano las tecnologías verdes con la tontería del más pues han querido intentar salir disparadas y al final la realidad ducha de realidad la realidad que te vuelve te pega la bufetada y te devuelve a tu sitio eh neo haciendo tiempo tiempo y tirachinas cualquier caída a esta zona entre los 16 17 y los 16 16 17 vale 1600 1700 satoshis buena compra creo yo eh así cosas un super mega banderita vale está ganando tiempo está ganando fuerza está cargando tirachinas cualquier zona aquí esta lo tengo aquí un poquito rara bueno o sea porque viene de antiguo pero la voy a mover ahí entre medias vale la voy a mover entre ese máximo y ese mínimo cualquier compra en esta zona puede ser buena creo vale bueno zilica zilica es guay estamos siguiendo tiempo trazamos esta línea que ha ido cumpliendo a la perfección y cualquier apoyo en ella es compra para vender un huevo más arriba un huevo porque si ahora mismo cayese aquí desde aquí es un huevo es un 21% eso es un huevo yo sé que estáis algunos acostumbrados a 50 y a 200% pero yo no yo prefiero ir pasito a pasito sobre su besito vale pues 0x mi zrx como si tengo anotaciones aquí esta es que me gusta es una pena me gusta y cuando entró en Coinbase pensábamos que iba a ser la pera y no ha sido tan pera limonera pero bueno vamos a ver que tal vamos a ver que tal sigue instalar ya sabéis que me gusta de toda la vida está llegando a un punto de de parada vale a mí me gustaría me gustaría que no pasase de esta zona de los dos vamos a marcarla además vamos a ponerla en rojo porque en realidad es una resistencia y esta que ya la hemos pasado genial porque era muy importante muy importante bueno lo importante primero es salir de esta zona que tengo marca en rojo y la voy a dejar así en rojo bueno no venga vamos a ponerla en verde que ya después de que ha estado tanto tiempo tanto tiempo desde el 19 desde el verano del 19 que entró en esta zona ahí ha estado sufriendo y por fin ha conseguido salir levantar la cabeza y decir aquí estoy yo para mí lo ideal es que lo he dicho que venga y se apoye más o menos en la zona que haga una banderita gigante que esté ahí un tiempo para poder ir a por la siguiente resistencia que tiene importante ¿qué porcentaje tenemos? pues mira un 40% si cae sería como un 50 así que estaría muy muy bien yo cualquier toque por abajo cualquier acercamiento a la zona de 1.364 y 1.268 entre 1.268 y 1.268 más o menos esos 100 satosis ahí compra para acumular y y tira millas maravillas porque en semanal como estamos bueno todavía nos queda nos queda chicha pero sí que le hace falta una vuelta entonces al mojarse esta semana baja si le da por dispararse pues bueno lo vamos a hacer con las que hay tiraremos pero si queremos acumular más tenemos que hacerlo en la zona que hemos dicho 1.268 y pico a 1.368 y pico satosis y bueno pues ¿qué más teníamos por ahí? bonero privacidad la privacidad ves ahí está tenemos esa zona en la que debería de estar tonteando un tiempo para luego volver a seguir que coja que carga el tirachinas que está muy arriba en su histórico está súper arriba entonces bueno ha perdido la zona roja la amarilla ahora en cuanto pierda la verde bajará podremos comprar que no baje demasiado, que lo haga despacito si lo haga suave, suavecito pues bueno, a lo mejor podemos comprar un poquito más abajo por esta zona de los 77 no lo sé, ya veremos a no ser que el mercado se vaya a la mierda, esto es como todo y vamos a volver a ver cómo está nuestro amigo el Bitcoin creo que hay, bueno el señor Mocos, os la leo nada lo que ha hecho ha sido que se acelere un poquito las cosas porque es muy listo, está compra, vende, compra, vende, compra, vende es que hemos tocado estamos en cuatro horas, en una hora cuánto hemos, justo nos hemos es que ha sido, yo no digo nada pero es que se ha apoyado el cuerpo en una hora, Jesús Jesús ¿vale? todavía esto no ha terminado para que nadie se engañe ¿vale? estamos en diario ¿vale? y estamos ahí al borde, sí hasta que no empecemos a subir que no haya incluso podemos hacer una pequeña subida y otra bajada eso significaría que hemos bajado un poco más ¿vale? lo que yo os digo esta zona de de 200 es el límite ¿vale? es el límite si esta zona la perdemos automáticamente cataplón del de verdad cataplón del de verdad ¿qué significa esto? ¿que tengo que vender mi bitcoins? no, yo no si estoy en operaciones que no debo pues me joderé y si tengo pérdidas pues entraré en pérdidas vamos que yo esté en la operación que esté si queda esa zona yo compro vamos pero yo he metido un dinero y lo necesito para final de mes y estoy cagándola chico pues no haber hecho eso o chica da igual ellas también la cagan que ellas también invierten y la liamos todos la liamos ¿vale? en algún momento es algo que es normal porque tenemos necesidades que cubrir y nos ponen nerviosos y estas cosas estos días son muy jodidos de pasar ¿vale? son muy jodidos de pasar pero para eso está la comunidad meteros en el canal de Trelleramp que entre todos pues oye sumamos fijaros donde habíamos puesto el cuerpo y mira como se está empezando esto a cambiar un poquito vamos a seguirle a ver si a ver si empieza a cuadrar el cabrón ¿vale? si de aquí resbala un poquito y luego empieza a subir pues oye nos habremos olvidado de todo esto pero sí que es cierto que hasta que no pase esta línea roja no vamos a crecer en condiciones ¿vale? las subidas van a ser pequeñitas que nadie os cuente mis enfacículos coleccionables de que bueno en 4 horas ¿vale? si lo suben 4 horas bien pero de momento lo que estamos es roneando pan tocando el límite ¿vale? una, otra, otra y todo esto hace mucho daño y lo que hace es que el precio siga bajando mientras sigamos encerrados en esta forma y no empecemos a subir no vamos a hacer absolutamente nada tenemos que subir y pasar de esta zona roja bueno en el momento nos acerquemos a ella empezaremos a recuperar terreno mientras tanto paciencia esperar a ver donde narices termina de parar y ya está pero de momento estamos ahí en el gold pero a ver vuelvo a hacerlo ¿vale? vuelvo a hacerlo porque es que luego pensáis que esto sale del aire es que no tiramos vamos a hacer una segunda comprobación otra vez que yo no me equivoque estamos ahí 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 justo ¿vale? sí ahí está de aquí aquí punto no hay más está perfecto así que bueno paciencia esta noche dejar las posiciones el que tenga posiciones abiertas en futuro pues no sé en qué niveles las tenéis las que tenemos del grupo están más que cubiertas no solamente por el precio sino por la forma y ya está y a partir de aquí que paséis buena noche no vuelva a ir demasiado locos yo no vendería ¿vale? bueno, de hecho yo no voy a vender y bueno, sí ahora no ahora es momento de compras joder para eso es la liquidez que decimos siempre y poco más mañana nos vemos sin falta lo que digo siempre invertir con mucha cautela y que la paciencia os acompañe no no eso no 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 ¡Gracias!